Hola queridos amigos, quiero tocar un tema que realmente es conmovedor, conmueve lo que están pasando algunos chilenos que trabajan por ejemplo en el sector público. Pero lamentablemente no voy a poder dar los datos específicos de las personas porque como ustedes saben este gobierno es revanchista y lo más probable es que esta gente se quede sin trabajo y esta gente necesita su trabajo como todas las personas para poder vivir. Es decir, el hecho ocurre en torno al sistema de salud, podríamos decir de los consultorios, una persona señaló su experiencia en un consultorio de atención primaria de la salud acá en Chile. ¿Cuál era la situación? La situación por la cual se quejaba esta persona que era una funcionaria de ese consultorio era la mala atención que ella personalmente veía que recibían los pacientes de ese consultorio. Esto se traducía en hechos como por ejemplo, que si llegaban personas a atenderse, en muchas oportunidades ella podía ver que los médicos por ejemplo no estaban atendiendo a nadie, que los administrativos tampoco estaban atendiendo a nadie. Y en muchas oportunidades al ella decir, hay gente afuera, atendámoslo, la respuesta de la gran mayoría de sus colegas de trabajo era, oye, tranquilízate, deja ahí nomás la cuestión, que esperen nomás. Pero ¿por qué van a esperar? Decía ella, bueno, mira, si los atendemos esta vez puntualmente, después cuando no esté el médico van a exigir, así que déjanlos nomás que esperen. Es decir, la frustración que sentía esta persona al ver las injusticias que se producían en ese medio de salud, en ese centro de salud, eran terribles, terribles. Señalaba también que muchas, era una práctica diaria por ejemplo, que se caían los sistemas de internet cuando llegaba la gente a veces a pedir una hora. Ella, en muchas oportunidades, compartió internet de su celular al sistema para quedar con internet y evitarle un mal rato a la gente para que no estuvieran esperando. Cuando las demás compañeras y compañeros de trabajo se enteraron de esta situación, le hicieron la vida imposible, porque le dijeron, ¿y tú qué te crees? Si esta gente tiene que esperar solamente, tiene que esperar, no tienes por qué estar usando tus cosas para apurar la atención. Esta persona señalaba que se trataba de ser más humanos, se trataba de prestar una mejor atención en cosas que no costaba mucho. Lo que más recalcaba era que, en muchas ocasiones, llegaba gente a atenderse puntualmente. La gente, por lo general, llega puntualmente a atenderse a los servicios de emergencia o a los servicios primarios de atención. Y en muchas oportunidades señaló que los médicos, que los profesionales estaban desocupados. Pero por la gestión de la gente, mandos medios, podríamos decir, simplemente no eran llamados a atención. Y se tenían allí, esperando, en la sala de espera, por horas, a las personas, aún cuando el profesional encargado de atenderlos estaba desocupado. Esto, queridos amigos, nos demuestra que, en el sistema público, principalmente la gestión es la mala. Muchas personas que trabajan en el sistema público, piensan que le hacen un favor a los, en este caso, a los enfermos, al atenderlos. Y no es así. Acá es donde voy a hacer un alto y voy a pedirle a las personas que trabajan en el sistema de atención primaria, como los que he mencionado. O que tienen conocimiento de situaciones similares, que me la hagan llegar al correo. En el primer comentario de este programa voy a dejar el correo, que por lo general está en la información del canal, que es patrianuevachilena.gmail.com Ahí me pueden mandar todas sus inquietudes. Y si tienen alguna experiencia o si saben de situaciones como esta, enviénmelo. Se trata de ser justo y dar a conocer todos los testimonios. Otro testimonio dentro de este ámbito de la salud también ocurrió en provincia. Resulta que a la persona que estaba encargada de un consultorio, se le dio la orden de asistir a capacitación. Pero no son las capacitaciones que ustedes piensan. No son capacitaciones en técnicas de salud, sino que eran capacitaciones en relación al lenguaje inclusivo. Sí, al lenguaje inclusivo. Cuando le llegó esta orden de asistir a estas capacitaciones de lenguaje inclusivo, esta persona quedó muy choqueada. Y más choqueada quedó aún cuando tuvo que participar de estas capacitaciones de lenguaje inclusivo, donde se le decía que a las personas tenían que ser tratadas como ellas. Es decir, no como ellos cuando son hombres, o como ellas cuando son mujeres, o como él cuando es hombre, o como ella cuando es mujer. Sino que ellas, ellas. Con ese lenguaje inclusivo que en países como Francia fue absolutamente erradicado. Esta persona señalaba que era una situación tan, tan desagradable tener que estar viviendo por eso, la humillación de tener que estar aceptando todo eso para no perder el trabajo. Estar consciente de que la estaban intentando deconstruir y aún así tener que estar participando en esta deconstrucción. Con cosas que ella encontraba absolutamente ridículas, como tener que decirle a las personas, ellas, en lugar de él o ella, o ellos y ellas. No, tiene que decirle ella. Pero, ¿cómo le voy a decir ella, señalada esta persona, a una persona que, que su nombre en el momento de llamar para que la atiende el médico, tengo que decir su nombre? No, usted no puede hacer eso. Usted tiene que llamar a la persona y preguntarle, ¿cómo quiere que le diga? Margarita, Juan, ¿cómo? Porque eso es parte del lenguaje inclusivo. La, la decepción, la amargura, la desesperación que sentía esta persona de verse allí, en medio de esta ridiculez extrema. No es posible de dársela a ningún chileno, queridos amigos. Estas situaciones que he narrado, estas dos situaciones, son situaciones que se están dando en nuestro país. Y recuerden, que en el caso, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, todo esto partió cuando el presidente de la república, declaró que él era, este gobierno era feminista. Y recordemos que, su primera polola, Irina Caramanos, también es una persona feminista, que practican toda esta cosa del lenguaje inclusivo, de la LGTB, etc. Lo que están padeciendo muchos chilenos, que tienen que soportar estas aberraciones para no perder su trabajo, es terrible. Hago nuevamente un llamado a personas que tengan testimonios al respecto, a que los hagan llegar directamente al correo que les señalé anteriormente, patrianuevachilena.com Contando, ya sea experiencias de este caso, o de otra índole, donde se esté demostrando la porquería de gobierno que tenemos, y las instrucciones abominables que le están impartiendo a muchas personas que viven en este ámbito, y que son empleados del Estado. Nos estamos viendo, queridos amigos. Gracias. Gracias.